Dos chicas que se conocen desde el secundario, dos chicas que vivieron mucho juntos, tuvieron alguna desaveniencia, alguna pelea, pero viven juntas, comparten un departamento en un barrio privilegiado del Gran Buenos Aires y de golpe una de ellas aparece muerta en el departamento, asesinada, cuchilladas aquí en el cuello y hoy a tantos años está impune, es un crimen impune, no hay nadie, nunca hubo nadie detenido, ahora tampoco hay nadie detenido, no se sabe qué pasó, no hay rastros de robo, no hay rastros de violación, es un enorme misterio, este es el caso. El tribunal, por unanimidad, se pronuncia por el veredicto absolutorio. El miércoles 10 de enero del 2007, Solange Grabenheimer, de 21 años, apareció muerta en el PH que compartía con su amiga en la secundaria, Lucila Friend, en la localidad de Florida, partido de Vicente López. Solange trabajaba junto a su padre en una empresa de polarizados. El día que le asesinaron, tenía previsto salir para su trabajo a las 10 y media de la mañana. Media hora antes, la alarma de su reloj despertador empezó a sonar, y siguió sonando durante toda la jornada, hasta las 23, cuando su novio, Santiago Abramovich, y su amiga Lucila, encontraron su cuerpo sin vida, tirado boca abajo, al lado de su cama. El cadáver presentaba diversos cortes de arma blanca, producto del mortal ataque sufrido. La víctima habría sido sorprendida mientras dormía, asfixiada hasta perder el conocimiento, y posteriormente apuñalada en el cuello, según arrojaron los peritajes. También circuló la versión de que antes de recibir las puñaladas, fue estrangulada con un cable. Ayer en la juzgada, Lucila Friend, esta chica está acusada de haber asesinado a su amiga, Solange. El hecho ocurrió en el año 2007, en una casa que compartían en Florida, provincia de Buenos Aires. Al tratarse de las primeras especulaciones en pos de desentrañar el caso, Lucila no tardó en quedar ubicada en el ojo de la tormenta. La joven declaró que aquel día, salió de la casa a las 7 y media de la mañana, rumbo a su trabajo, mientras Solange dormía. También que la llamó por teléfono en varias oportunidades, a lo largo del día, lógicamente sin éxito. Finalmente, Friend, argumentó que después de asistir a un cumpleaños, le pidió al novio de Solange que le acompañe al departamento, porque tenía un mal presentimiento. Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo de Solange, sin vida. Vamos a escuchar el testimonio del doctor Roberto D'Amboriana, él es abogado de la familia de la víctima. Se han avasallado derechos constitucionales y de debido proceso. Y durante el debate oral, él dijo, el horario de la muerte es de 1 a 7. Lo mismo sostuvieron que era una mujer zurda, que era una sola persona. El juzgado tomó temas de aislados, con una ilogicidad terrible, por lo cual fulmina el proceso. El cadáver de la víctima conservaba en la muñeca izquierda un costoso reloj. Y como también se encontró dinero en la vivienda, los investigadores infirieron en que el homicidio no se produjo en el contexto de un robo. Los primeros peritajes ubicaron la hora de la muerte de Solange durante la mañana, lo cual complicaba la situación de Lucila, la principal sospechosa de la fiscalía. De hecho, aunque su defensa aportó un nuevo peritaje, que ubicó el horario de la muerte un poco más tarde, cuando Friend ya no estaba en la casa, de igual forma, afrontó un juicio oral. Fue acusada del homicidio de su amiga y resultó absuelta en el año 2011. A la familia de Solange, lamentablemente ellos consumieron lo que el fiscal les dijo. Me produce muchísima lástima a mí y a mi familia que piensen lo que piensan. No pierdo la fe en que abran los ojos en algún momento. En sus últimas palabras le dije que yo estoy, que si en algún momento yo se quería juntar, yo estoy, porque yo sé que a ellas la convencieron, es una madre que con justa causa quiere que sea justicia. Yo soy inocente, es lo que vengo defendiendo hace cuatro años y medio, que soy inocente y yo sabía que la verdad, o sea, tenía que salir a la luz, ¿no? De Sol tengo el mejor de los recuerdos. Yo siempre la quise muchísimo. Sol era una persona muy dulce, una persona inocente que murió por no saber por qué, que no merecía morir. Siempre sonriente, súper dulce. Y voy a llevar su recuerdo a mi corazón para siempre, obviamente. La pregunta se mantiene intacta durante más de diez años. ¿Quién mató a Solange Gravenheimer? Doctor Torre, usted estuvo en la escena. Sí, no en la escena, pero conozco muy bien el expediente y vi la documentación que existe en la escena. ¿Qué es lo primero que uno mira en un caso que no tiene resolución hasta el momento? A ver, la escena del crimen era muy rica en cuanto a información de evidencia forense. Una gran concentración de sangre sobre la cama estaba indicando que ese había sido el lugar de ataque, toda vez que las lesiones de arma blanca punzocortantes, porque hubo otras lacerantes en el cuello, donde se había producido, por haber sido lesionado el corazón... O sea, le clavaron el cuchillo. Cuatro puñaladas. Cuatro puñaladas. Más las otras lesiones que, si usted quiere, después analizamos, porque son bastante importantes para lo que fue toda la mecánica de producción del hecho. ¿La agarraron dormida en la cama? Sí, tenía ella en la autopsia todavía, en la fotografía de autopsia, se puede ver el mordillo que tiene en la boca que ella utilizaba para dormir. Luego tiene lesiones aquí en la cuana derecha, en la nariz de este lado, y lesiones en el labio superior y labio inferior. Esto está indicando esta maniobra. O sea, es un mecanismo asfíctico de tipo mecánico, que podría haberla colocado en estado de indefensión, tal cual se ha inferido. Ahora, ¿la agarra dormido? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no se defiende nada? Porque de la manera como nosotros analizamos la escena y la interpretamos, el criminal se sube por encima de ella, ella está boca abajo, toda vez que ahí está toda esa gran concentración de sangre que Israel Castellano llamaría un charco de sangre, solamente que fue absorbido por el colchón, y queda inmovilizada ella. Entonces la toma con la mano derecha y luego las lesiones que tiene en el cuello están hechas de derecha a izquierda, lo que nos indica que el criminal que está por detrás no era diestro, sino que era zurdo. Lucila Fren era zurda. Sí, por supuesto. O es zurda, mejor dicho. Entonces, bueno, de alguna manera esto fue uno de los elementos que tanto el particular ramificado representado por el doctor Damboriana o el fiscal de la causa, fue el doctor Guevara, utilizaron para la acusación y los lineamientos originales del hecho en el tribunal oral del hecho de la diputación a Lucila Fren. ¿Hay algo que permita inferir que el asesino fue una mujer? No, 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 puede haber sido una mujer o un hombre. No, pero a veces se necesita tanta fuerza que no puede haber sido una mujer. En este caso no sabemos... No se necesitó alguna fuerza extraordinaria, podía haber sido una mujer. Es más, el cadáver aparece luego en el piso. Sí. Y hay un hecho muy curioso que por las libideces cadavéricas le quedó la impronta de un encendedor de tipo... De esos que se utilizan tipo BIC, ¿verdad? Y no estaba el encendedor. O sea, que pasaron horas para que se generara la libidez y el encendedor luego no estaba. O sea, que el cadáver fue movido... El que hubo un asesino que estuvo ahí un montón de tiempo... Volvió luego lo de la... Volvió, pasadas algunas horas de la muerte. Volvió... No, no, este es un elemento médico-legal incontrovertible. La libidez cadavérica se instala entre 6 y 12 horas o más después de la muerte. Esto es incontrovertible. El criminal volvió a tomar su encendedor. De esto no hay ninguna duda, ¿eh? ¿Cómo entró? Eso no fue cuestionado en las opiniones. ¿Cómo entró el criminal? Entró a matar. Porque acá no hubo... Digamos, no es que hubo una discusión... Yo creo que... Nada. No, no, no. Entró a matar. Originalmente, salvo que haya existido subsidiariamente otro delito del que no hay evidencia, como por ejemplo un delito contra la integridad sexual... Pero no hay rastros de... No, en absoluto. La víctima estaba, por supuesto, con sus prendas íntimas en la cama. Eso sí, el cadáver apareció en el piso. Que de alguna manera, evidentemente, el encendedor lo copia en la cama. Y luego es tirado al piso porque el criminal ha ido a buscar su encendedor. Esto es lo que inferimos porque seguramente dejó sus impresiones dactilares. Tan hábil. O tan descuidado. Y bueno, pero si se acuerda que se le perdió el encendedor y volvió a buscar el encendedor con... De esto, no hay duda. El cadáver está en el piso. Tiene la impronta del encendedor y el encendedor no está. O sea que lo copió sobre la cama y por eso se tiró el cadáver al piso. Porque en lugar de muerte es la cama. Pregunta obvia. Lucila Frent, ¿fuma? Sí, creo que fumaba. Entonces, tiene bastantes números de la lotería. Bueno, no a cualquiera se lleva por un caso de estos a juicio oral, ¿verdad? El fiscal entendió que tenía un plexo probatorio. Entiendo que el doctor Amariano también. Sería interesante consultarlo a él en este sentido. Pero él entendió que tenía un plexo probatorio bastante importante. ¿Hay alguna chance de que el homicida o la homicida haya entrado por el balcón? La policía científica... Yo hablé personalmente con ellos, con los que fueron originalmente. No era difícil abrir la ventana del balcón. Esto es así. No que necesariamente debió accederse a la intimidad de Solange desde adentro del departamento. Sino que se podía acceder sin muchas dificultades de afuera. Hay un tema clave, me imagino, en este asunto, que es el horario de la muerte. Absolutamente. Yo creo que es lo que ha definido este proceso. Vamos a ver la reconstrucción del hecho, porque hubo más de una reconstrucción además. Pero vamos a ver la reconstrucción judicial ordenada por la justicia del hecho. Durante la reconstrucción del macabro hallazgo de cuerpos sin vida de Solange Gravenheimer, tanto Lucila Friend como Santiago Abramovich, novios de la víctima, participaron en calidad de testigos. Allí, Friend habría incurrido en contradicciones a la hora de narrar lo sucedido. El día 10 de enero de 2007 mataron a Solange, la acusada de su amiga. Había cosas que no cerraban días después del hallazgo. Se hizo una reconstrucción y de eso se trata. Tras la presentación del video de la reconstrucción del hecho, el fiscal de la causa, Alejandro Guevara, pidió la detención de Friend. Pero la Cámara de Apelaciones de San Isidro consideró nula esa prueba, al entender que las declaraciones de Lucila habían sido inlucidas por el personal policial. Estamos en el tribunal oral número 2 en lo criminal de San Isidro, donde, como ustedes reiteraron, el fiscal acaba de pedir la detención de Lucila Friend. Por su parte, Abramovich sostuvo que cuando encontraron muerta a Solange, se sintió desesperado, mientras que vio a Lucila actuar con una gran frialdad, que cambió por llanto cuando empezaron a llegar las primeras personas al lugar. Lo que parece a veces incomprensible, o para mí es incomprensible, es que se acepte tal cosa, ¿no? De repente una persona que para nosotros es la única que estaba en ese lugar, en ese momento, y que la única que pudo haber matado a Sol, Sol o acompañada, no importa, pero que ella estaba en ese momento, y nosotros lo hemos probado y demostrado en el juicio, a pesar de que los jueces no lo entendieron de esa forma. Además, el médico psiquiatra, Mariano Castex, perito de parte de la víctima, hizo una evaluación del perfil de Friend, en la que definió su personalidad como psicopática. Están declarando el novio y también la prima de Solange. Es muy importante para saber si este joven, Sebastián, va a confirmar o no el relato que hizo Lucila, quien está imputada. Los tres peritos que han hablado, habla de una personalidad con signos de rencor. Cuando nos encontramos con Santi, entramos directamente a casa, estaba el despertador sonando, ahí Santi subió al cuarto de Sol, y me dijo que Sol estaba tirado en el piso, que estaba todo lleno de sangre. Yo subí y, bueno, le vi a Sol acostada boca abajo con todo sangre en la espalda, estaba toda la cama llena de sangre. En un momento grité, el que lo hizo es un hijo de puta, y me decían, ¿cómo sabes que fue él? ¿Cómo sabes que no fue ella? No sé, me sentí ultra atacada. Soy inocente, que yo cuando me fui Sol estaba durmiendo. Yo voy a seguir luchando por mi inocencia. En esta primera etapa de la investigación del asesinato de Solange, el círculo parecía cerrarse sobre la figura de su amiga, Lucila. Si bien el fiscal no tenía definido el móvil del crimen, no se descartaba que hubieran existido motivaciones pasionales. Raúl, un elemento clave es este horario de la muerte, porque Lucila se va a 7.30 y si la muerte es antes, ella estaba. Y si la muerte es después, ella no estaba. ¿O me equivoco? No, yo creo que es la duda que se generó con el horario de muerte lo que de algún modo lleva al tribunal a absolver. ¿Qué es lo que teníamos acá? Acá teníamos siete médicos opinando y seis datas de muerte diferentes. Y aclaro, había dos médicos que opinaban en igual sentido, el doctor Cheuker y la doctora Gloria Pellegrini, porque eran los que habían hecho la autopsia. Entonces ellos coincidían. Luego había cinco opiniones más que daban crono tan atodiagnóstico, que es la data de muerte distinta. Muchas veces los tribunales al tener sobre la misma prueba tanta opinión contradictoria, tienden a apartarse de esa prueba. Y era una prueba, yo creo, fundamental para colocar o sacar a la imputada de la escena del crimen. ¿Hemos avanzado algo en el tema data de muerte? Porque veo que en todos los casos se termina discutiendo eso, digo, con las tecnologías de hoy. No, sigue siendo uno de los grandes problemas de la medicina legal. A lo mejor la data de muerte, en cuanto a las primeras horas, tenga mayor exactitud, porque la instalación de las libideces, es de la rigidez cadavérica, se le toma la temperatura rectal y esto va bajando entre medio grado y un grado por hora. Esto para las primeras horas les permite a los médicos hacer cálculos con exactitud. Cuando, a medida que nos vamos alejando del momento del evento, los cálculos van dando una ventana de probabilidades cada vez más grande. El cuerpo de ella se encontró como 12 horas después, o algo por el estilo, a las 11 de la noche, y fue a las 12 horas, digamos. Fue encontrado a las 11 de la noche, o sea, desde la última vez que habría sido vista, a las 24 horas después. Ajá, correcto. ¿Verdad? El novio está fuera de la escena. Sí, sí, absolutamente. Es el que encuentra, de alguna manera, el cadáver, porque hay una serie de llamados al Nextel de Solange, que nunca se llegó a clarificar, habían como rebotado las señales, entonces no estaba claro si había atendido o no había atendido las señales. Era una falsa información que hoy a lo mejor tendríamos con más precisión, con relación al Nextel. Los seguimientos de Nextel eran, de alguna manera, los primeros que se hacían. Se hacía más de telefonía celular convencional. Pero eso lo pone a él, le da una coartada a él. No, no, está claro que él estaba en otro lugar y en otro momento durante todo el día. Ajá. A Sol la esperaban a trabajar en el comercio de su padre, Robbie Gravenheimer, y nunca llegó. Ajá. El tema del albañil. Bueno... Es decir, un albañil de enfrente, que tuvo algún tipo de llegada, porque la había como invitado a salir, algo por el estilo. El tema del albañil fue una línea que se exploró, exploró la división homicidios. Es una línea que podría ser vigente, sin ninguna duda, si nos apartamos de esta línea original. Porque él de entrada dijo que ese día no fue a la obra y después como que se comprobó que sí había estado en la obra. Bueno, se encontró un movimiento en un banelco o en una red de esas, donde él había hecho un movimiento en las inmediaciones de la casa. Y él había dicho que no había ido. Y había dicho que no había ido a la obra. Él creo que era de la localidad de Merlo, de Moreno, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuánto importa la reacción que una persona tiene ante la muerte de otra? Porque, digamos, el argumento de la mamá de Solange es y Lucila actuó fríamente o estaba fría. Bueno... ¿Cuánto se mide eso? Hay algunas cuestiones de secreto profesional que tenemos nosotros que de algún modo voy a revelar algunas. ¿Cuándo ha existido realmente una emoción violenta que es de lo que tanto se habla? Es muy importante la percepción que hacen los primeros que llegan a la escena del crimen y que ven al imputado ahí. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ha existido una emoción violenta y el individuo que ha tenido alguna amnesia parcial, parcial, no total, siente culpa. Y uno lo ve realmente con la culpa. Por eso es muy importante esta apreciación. En esto, muchas veces reflejan la personalidad del individuo que uno tiene enfrente cuando llega a la escena del crimen y otras veces es difícil. Porque muchas veces despierta curiosidad. Y no lloraba lo suficiente. O no lloraba mucho, Lucila. Todo lo contrario. El novio de Sol, dice, actuaba con total frialdad frente a la presencia del cadáver. No lloraba. Pero eso es muy difícil de evaluar. Muy difícil de evaluar. Es difícil de evaluar porque muchas veces la presencia de un cadáver, así como puede, representa repulsión, a otros le representa curiosidad. Es difícil. Se habló bastante del tema sexualidad entre las dos chicas. Fue descartado totalmente. Totalmente. Sé que se investigó como posible móvil. No para, a ver, bucear en la vida privada de una persona. Se investigó como posible móvil y no surgió. Vamos a ver ahora otro aspecto, el juicio y la absolución de Lucila Frente. La justicia dijo que que Lucila no fue. Yo no creo que esto sea justicia. Yo creo que se están equivocando. Durante el mes de junio de 2011 se dio comienzo al juicio por la muerte de Solange Gravenheimer en el Tribunal Oral Enocriminal Nº 2 de San Isidro. La única acusada fue Lucila Frente. Por supuesto que tuvieron peleas de convivencia y de una pelea que hubo por una fiesta que organizó mi hija con sus compañeros de facultad se hizo un mundo. El tema es que como apuntaron contra ella todas las pequeñas cosas empezaron a hacer un mundo de eso. Es así. Durante el proceso judicial Frente sostuvo su declaración y respondió a las preguntas que se le hicieron sin incurrir en contradicciones. Por su parte a la exposición del médico forense le siguieron la de los peritos y cada uno desplegó una opinión diferente sobre el hecho. Además, el cotejo de ADN de la acusada con un pelo con sangre que se encontró en el cuerpo de Solange no arrojó coincidencias. Se percibía que la investigación arrojaba inconsistencias. Pasaban las jornadas del juicio y la confusión crecía junto a la desazón de los familiares de la víctima que veían que la posibilidad de esclarecer el caso parecía cada vez más lejana. Quiero que esto se investigue. Quiero que esto se investigue. Yo tengo mis limitaciones pero hago hincapié en que se encontró un ADN incompleto en el cuello de Solange que si se coteja con otra persona se puede, digamos, saber a quién pertenece y solamente ese cotejo se realizó con Luli. Finalmente, el 12 de julio la decisión de los jueces fue a absolver a Fren por falta de pruebas. Lucila dijo cuando salió del tribunal que es lamentable que ustedes vayan a apelar la decisión. ¿Cómo le cae esa frase? Yo creo que es lamentable que una asesina esté suelta. Ojalá no mate a nadie más. Yo creo que eso es lo lamentable. Durante todo el veredicto Patricia Lamblott madre de Solange mantuvo su mirada sobre Lucila. Nosotros sabemos quién fue el fiscal sabe quién fue los investigadores todos saben quién fue todos todos los profesionales que actuaron en el caso saben quién fue y están convencidos de quién fue. Los únicos que no lo entienden de esa manera son lamentablemente los jueces y la defensa que es su trabajo el trabajo de la defensa es defender a Lucila con lo cual es entendible que hayan hecho todo lo posible para sembrar dudas. En febrero del 2013 el tribunal de casación penal bonaerense dejó firme fallo del tribunal de San Isidro y Lucila quedó definitivamente absuelta de las acusaciones de homicidio que pesaban en su contra. ¿Será que se investiga el fiscal por la acusación que tuvo sobre vos cuatro años? No me corresponde a mí decir eso lo que a mí me gustaría es que haya un nuevo fiscal con una nueva visión con objetividad que siga buscando porque hay muchísimo para investigar todavía. Yo creo que es una vergüenza no tuvieron en cuenta absolutamente nada desvalorizaron totalmente el testimonio del doctor Aranda que fue el forense que llegó a la causa y en realidad no es que es inocente sino que la absolvieron por no tener pruebas suficientes. Sí, correcto. Exactamente. ¿Usted sigue convencida de que ella es la tercera de su hija? Sí, sí, sí. Además yo no sé si la vieron hoy pero estaba parecía que venía un debut de una película estaba lo más contenta y feliz así que demasiado tranquila demasiado tranquila no, no, no para mí Lucila mató a Sol no hay duda Para los investigadores las distintas opiniones vertidas en torno a la data de la muerte de la víctima fueron la clave del fallo no hubo suficientes pruebas para condenar a Lucila Friend hoy a más de 10 años del asesinato de Solange Gravenheimer la identidad de quien consumó el violento ataque que terminó con su vida continúa siendo un misterio Lucila mató a Sol no hay duda doctor Roberto Damboriana bueno usted como la familia de Solange usted está convencido que Lucila mató a Solange a ver el tema de los indicios un indicio dos indicios tres indicios nos llevaban todos al mismo al mismo norte ajá entonces cuando uno encuentra que no se atendían los llamados de Mixtel como bien dijo Raúl Torre cuando no había elementos que podían decir vamos a ver otra línea de investigación nosotros lo primero que hicimos es la madre lo primero que dijo nosotros no intervenimos desde el comienzo con la causa pero los médicos el médico que llega a la escena del crimen en ese momento ya estableció el horario de la muerte sí pero después se desdijo después cambió ese médico siempre con la doctora Pellegrino que después la que hace la autopsia nunca cambió él nunca cambió o sea entre la una y las siete de la mañana dicen ellos y es el horario en el que estaba Lucila pero la que no estaba conforme con lo que estaba diciendo era la propia madre de la víctima Patricia ellas decían yo no lo puedo creer fue compañera del colegio de toda la vida amiga de toda la vida entonces va y busca un médico forense y ese médico forense es el que embarró toda la cancha ese es el que dijo fue a las cuatro de la tarde cualquier cosa por supuesto usted está convencido que fue Lucila y está convencido del móvil también no no el móvil puede haber sido porque no estamos en el lugar hacemos una recreación histórica puede haber sido por celos o por no sabemos pero no teníamos otro móvil porque a ver los albañiles todo fue descartándose porque no había pisadas de ingreso por la ventana por ejemplo eso es lo que se determinó en un determinado momento en un momento entonces cuando uno empieza a hacer esa investigación cuando decimos bueno acá hay algo que está fallando ahí entra a trabajar Torre y Huitko entonces ellos también convencidos en un 100% la única dificultad que teníamos era el crono tan alto diagnóstico que era el horario de la muerte pero con qué lo recreamos y con qué lo llevamos a la escena con lo que dijo el médico forense que fue el primero que llegó a la escena del crimen y ahí todos coincidimos es el que el que ve el cadáver en ese momento puede decir la rigidez cadavérica las libideces y todos coincidían que en el horario era en el horario que se encontraba Lucila Fred bueno el horario de muerte es por lo que acabo de decir si es antes de las 7 de la mañana no había estaba Lucila en casa si es después de 7 y media está probado que ya se fue 7 y media exacto y ella ingresó a trabajar ingresó perfectamente pero después el comportamiento posterior es el que llama a los investigadores y al mismo fiscal a decir bueno acá por qué actúa así cuando hace la reconstrucción se anuló porque bueno se autoincriminó entonces es una persona que se autoincrimina de un delito dicho porque los policías la indujeron a que dijera tal cosa bueno puede haber sucedido esa prueba se nulificó al nulificar esa prueba ya teníamos casi un 70% del juicio con ninguna de problemas esta reconstrucción está muy bueno que lo mencione esta reconstrucción que nosotros pusimos al aire terminó siendo nula porque dice el gendarme que estuvo a cargo la presionó todo el tiempo fue muy brutal y se anuló esto es así esto es así pero bueno fue muy brutal fue bueno él lo que hace es actuar y estaba el fiscal que estaba garantizando el debido proceso pero se nulificó por un error que no fue notificada la defensa oficial ella fue convocada como testigo un testigo que tenía que ver lo que había pasado pero había que haberle avisado al fiscal y el fiscal tenía que haber dicho señores venga el defensor oficial venga un defensor oficial para garantizar el debido proceso bueno eso no se hizo y lamentablemente pagamos la culpa de no haber obtenido esa prueba que era muy importante vamos a ver lo que dice uno de los profesionales que intervino en el caso a quien conozco hace muchísimos años el doctor Luis Cuicto que habla justamente de este tema él intervino en el caso y habla del horario de la muerte el objetivo fundamental de mi trabajo era analizar todo lo que estaba volcado en el expediente a cargo del fiscal Guevara para establecer con fundamento científico y criterio médico legal válido la hora de la muerte en ese momento cuando yo intervengo y fui el último médico legista en intervenir ya se habían expedido 12 médicos y un licenciado en criminalística y la hora de la muerte calculada a partir de cuánto había transcurrido desde el momento en que el médico de policía el doctor Arana estuvo en la escena del crimen hacia atrás era completamente distinto conforme viéramos el informe de este de aquel del otro todos eran discordantes había una dispersión de tiempo de muerte que no tenía lógica el único que había estado en la escena del crimen había sido el médico de policía que había estado a las 0 1 horas del día 11 de enero del año 2007 y este médico de policía el doctor Arana dijo claramente en su informe que el cadáver se hallaba con rigidez cadavérica irreductible y libideces fijas entonces se hace lo que yo se llamé hace 40 años gimnasia cadavérica es decir flexionar los antebrazos sobre los brazos o las piernas sobre los muslos y si la flexión se puede hacer no hay rigidez hay rigidez pero es fácilmente reductible muy fácilmente reductible eso es a partir de las 12 horas pero a las 24 solamente es posible vencer esa rigidez rompiendo los músculos o los ligamentos entonces se dice irreductible o no reductible ¿por qué? porque con la gimnasia no lo pudo vencer y este cadáver según lo que informa el médico Aranda que es el único que lo vio tenía rigidez cadavérica irreductible entonces concluí que la muerte se había producido 24 horas antes del momento en que lo ve el médico Aranda o sea a la una de la mañana del 10 de enero y 24 horas antes puede ser 25 puede ser 23 pero no puede ser ni 30 ni 15 doctor Damboriana el doctor Luis Cuitco trabajó con ustedes y él dice bueno fue de noche cuando solo estaba Lucila en ese departamento la gente que no lo conoce a Luis Cuitco es profesor titular de medicina forense de la Universidad de Buenos Aires por concurso o sea realmente estamos hablando con un profesional serio pero también se lo cuestionó a Aranda y se lo cuestiona y se le metió una denuncia penal que fue que fue sobreseído la denuncia penal por mala praxis por haber dado un informe falso lo que sucede es que al no haber un móvil claro porque no hay gente que declare y si se tenían una bronca bárbara esto estaba que estallaba eran dos chicas que hablaban medio con todo el mundo pero vamos a estar de acuerdo en algo la persona y recién lo dijo Raúl Raúl Torres había un encendedor que estaba en la cama el asesino tenía pleno dominio del lugar del hecho quien puede tener pleno dominio del lugar del hecho bueno ahí están las respuestas que no nos supo dar el tribunal ni tampoco nos supo dar el tribunal de casación los profesionales que intervieron a ver Roberto usted lo que dice es Lucila la mata por ejemplo a las 12 de la noche o a las 11 de la noche se deja el el encendedor debajo del cuerpo y después como ella era la única que estaba yo no digo Lucila Lucila fue absuelta hasta firme yo digo la persona tenía pleno dominio pero usted dice que la única persona que tenía pleno dominio que tenía la llave que podía ingresar y que podía salir era ella no encontramos otro móvil no encontramos otra realmente no encontramos en la escena no hubo robo porque uno dice bueno pudo ingresar una persona para robar le encontraron un reloj carísimo le encontraron la recaudación recordemos que acá tenían una una empresa que tenía Robbie Graham tenía la posibilidad de importar en forma exclusiva para hacer los críos polarizados de los autos o sea ganaba mucho dinero y en un sábado también había tenido una recaudación muy importante pero ¿qué pasó? ella no iba a un cumpleaños después llegó tarde después no quería ir a la escena de crimen todos los números del bolillero salía apuntaban a ella a ver ¿cómo es eso? entonces después ese día ella va a trabajar igual ella va a trabajar y ella va a trabajar y qué sé yo alguien conmocionado por una situación como esa va a trabajar a ver un psicópata porque también había sido catalogada de psicópata puede ser que sí pero siempre había muchas llamadas entre ambas ese día ella no hizo ninguna llamada el teléfono celular de de esta chica sonó en registrar sus oportunidades en la madrugada nadie lo atendió si ella estaba en la casa ¿por qué no fue a atenderlo a la amiga? y así seguíamos avanzando continuamente cada prueba que nosotros queríamos trabajar fue un cumpleaños sí fueron un cumpleaños llegó tarde ahí se empezó qué raro y bueno algo le habrá pasado cuando nadie no decía bueno vamos a llamar no quiso entrar a la escena del crimen porque todavía no sabía si había que había pasado yo por ahí tampoco hubiera querido entrar a la escena del crimen de alguien pero ¿por qué si no sabíamos que había un crimen? bueno por temor ¿a qué es lo que uno va a encontrar? uno le puede encontrar la vuelta y le puede dar una respuesta pero en ese momento a mi mejor amigo yo como no voy a entrar para saber dónde está pero son circunstancias estaba el novio también que fue el que subió digamos el comportamiento a todos le llamó la atención pero bueno el crimen está sin resolver tantas pruebas que había que investigar tantas cosas que había que hacer lamentablemente no encontramos otras personas no encontramos otro móvil Roberto fíjese que hay tantas llamadas entre ellas no muestra ese vía no pero no muestra un estado de enemistad después Lucila tenía las claves del mail de Solange eso también fue importante porque se ingresó en un determinado momento quien ingresó al mail de Solange no lo sabe y bueno pero Lucila dijo que en algún momento entró para ver si ahí había alguna clave de lo que ocurrió o no todas son todas son sospechas que realmente porque también dijeron nosotros vamos a colaborar lo dijeron los abogados de la defensa vamos a colaborar con todo lo que nosotros hemos investigado no se pudo porque no había ninguna otra prueba que apuntara a otras personas salvo que viniera un ángel del cielo malo no lo convence el tema del albañil no no porque ya investigamos todo eso o sea se investigaron donde estaban donde estaban los teléfonos pero el albañil mintió dijo que no había ido a la obra y había ido pero había ido a tratar a cobrar pero realmente el ingreso por donde podía haber ingresado por la ventana no llave no tenía se argumentó todo esto de que era un día lluvioso y entonces no había manchas tampoco o sea no había del ingreso hubiera dejado manchas pero bueno una persona un homicidio que fue tan tan cuidadoso tampoco fue limpiado la escena del crimen tampoco se limpió la escena del crimen por supuesto un trapeado hubiera pero eso lo hubiera sacado Raúl Torre lo hubiera Luis Quintico hubiera determinado hubiera visto muchas cosas realmente para ellos estaban convencidos yo también me convencieron por toda la la profesionalidad que ellos tienen se hizo un un estudio profundo sobre todo Quintico que dijo señores acá la forma en que la mataron y él sí había dicho que era una mujer zurda Luis Quintico así que bueno gracias doctor Damboriana muchísimas gracias después acá en instantes después del corte Luis Quintico con alguna de las claves también del caso de las claves de las claves de las claves Gracias por ver el video.